Nos agarramos, ahí está la vuelta ¡Uy, se movió! ¿Qué pasó? ¿Por dónde viene Dylan? ¿Por dónde viene el helicóptero? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vamos a saltar, agarramos ¡Oh, sí! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy, nuevo capítulo ¡Ay, no, espérate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser, no nos dejan hacer el intro Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy, nuevo capítulo de La Cabra Loca Este juego que les gustó muchísimo Y es que me han dicho todos en comentarios ¡Luki, cómo no te diste cuenta que la cabra puede lamer! Y puede pegar cosas a su lengua gigante Y hacer cosas extremas Pues chicos, es lo que intentaremos hacer en esta ocasión También me dijeron que allá, en el edificio más alto Se encuentra una fiesta Así es que vamos a intentar llegar hasta la fiesta, chicos Yo no sé si puedo lamer ese helicóptero Y que me... ¡Ay! Ya me atropellaron otra vez Y ese helicóptero creo que lleva hacia la fiesta Así es que chicos, será nuestro objetivo en este juego Por lo pronto quiero ver si funciona esto de lamer A ver chicos, aquí funciona A ver, lamer ¡Ahí está! ¡Vean! ¡Ahí está! Se pegan sus cosas, chicos Su lengua es como chiclosa Y puede arrastrar cosas y gente ¡Ahí ya la solté! El detalle... A ver chicos ¿Puedo lamer, por ejemplo, si no es el helicóptero Un coche? Vamos a tirar lenguetazo Y... ¡Oh! La cabra loca es súper fuerte Puede mover hasta un coche ¡Wow! Esa lengua, esa lengua es muy poderosa, chicos Voy a lamer un carro que se esté moviendo Pero no encuentro Vamos, vamos, vamos ¡Eh! Acaba de explotar algo ahí ¿Qué le pasa a ese amigo? ¡Lo tengo que salvar! ¡A lenguetazos! ¡A lenguetazos! ¡Vamos a llevarlo al agua! ¡Vente! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo, amigo! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Se nos quema, chicos! ¡Se nos quema! ¡Al agua! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo he salvado! ¡Ay no! ¡No sabía nadar! ¡Ay no! ¡No sabía nadar! Bueno, ni... Bueno, pero ya no se quemó Es lo importante Es lo importante, chicos Es lo importante ¡Ay! ¿Qué le pasó a la cabra loca? Este video está siendo un desastre, chicos No sé qué le pasó ahí al amigo Necesito un coche en movimiento Para ver si funciona Y no se despega la lengüeta esa A ver, chicos Vamos a... ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene un camión! ¡Ahí viene un camión, chicos! ¡Atentos! 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 ¡Lengüeta! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No se zafa! ¡Ey! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Te pegaste a la cabeza! ¡Ya nos trepamos al camión, Dylan! Por cierto, chicos No les presenté a Dylan Que nos está acompañando aquí en este juego Oigan, esa lengüeta Sí que está muy fuerte ¿Verdad, Dylan? ¿Cómo se le hace la lengua, Dylan? ¿Cómo se le hace? ¡Súper larga! ¡Ja! Ya nos tiraron aquí Y ahora sí Ha llegado el momento De intentar Agarrar el... ¿Cómo se llama? El helicóptero, chicos A ver, chicos Vamos a ver si podemos agarrar Ese helicóptero Ahorita va a bajar Oigan, aquí dice que me están buscando Don Pastrami ¿Seré yo, chicos? ¿Don Pastrami? ¿Seré yo, Don Pastrami? Díganme qué nombre les gustaría ponerle a la cabra loca A ver, chicos Creo que ya estamos en un punto Donde podemos agarrar el helicóptero Vamos a averiguarlo A ver si es cierto Vean, pasa por ahí Bueno, por ahí pudo haber sido, chicos Pero creo que viene para acá Creo que viene para acá Atentos Atentos, atentos, atentos ¿Qué se va a venir por aquí? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Por dónde viene, Dylan? Vean, ¿por dónde viene el helicóptero? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vamos a saltar ¡Agarramos! ¡Oh, sí! ¡Sí, señor! ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Ey, escucho la fiesta! ¡Escucho la fiesta, chicos! ¡Me suelto! ¡Oh, llegamos! ¡Llegamos a la fiesta, chicos! ¡Qué locura! ¡Qué locura es esto, madre mía! ¡Vean, ahí está el DJ! También me han dicho algo del DJ ¡Qué sorpresa! Vamos a ver si es cierto, chicos Lo que me han dicho ¡Qué locura que hayamos llegado a la fiesta, chicos! ¡Qué épico! ¡Toda la gente! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toda la gente se espantó! ¡Toda la gente se espantó! ¡Y algunos siguen bailando! ¡Ey! ¡Uy! ¡Yo también quiero bailar! ¡El baile de la cabra! ¡El baile de la cabra! ¿Por qué se espantan si yo soy una buena persona? ¿Por qué se espantan, amigos? ¿Por qué se espantan, chicos? ¡Si yo solamente quiero bailar con ellos! ¡Ey! ¡Todo es una locura! ¡Todo el mundo sale volando de aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! A ver, me quiero meter aquí Amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¡Ponte a bailar! ¡El baile de la cabra! ¡El baile de la cabra! ¡El baile de la cabra! ¡Ya sé por qué me están buscando, chicos! Porque rompo todo lo que... ¡Rompo todo lo que está a mi alrededor! ¡El baile de la cabra! ¡El baile destructor! ¡El baile destructor! ¡Ah! ¡Salió volando! ¡Ese amigo va a salir volando! ¡Una, dos, tres! ¡Váyanos! ¡Uuu! ¡Salió volando! ¡Allá va! ¿Y el DJ? ¿Y el DJ, chicos? ¡Se escondió! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ey! ¿Qué le pasó al DJ? ¡Chicos! ¿Qué le pasó al DJ? ¡Fíjense lo que pasa si lo toco! ¡Ay, no! ¡Uuuu! ¡Chicos! Pulsa R para enfiestar Pulsa R para enfiestar Chicos, nos han dado un emblema y toda la cosa Y si pulsamos R, podemos prender la fiesta ¡Claro que sí! Pues entonces, ahora nos hemos convertido en la cabra DJ ¡Ja, ja, ja! ¡Vean eso! ¡Somos la cabra DJ! ¡Y ahora vamos a volar! ¡A volar! ¡Adiós, fiesta! Traemos la fiesta en nuestra cabeza, chicos ¡Claro que sí! ¡Es un clavado perfecto del DJ cabra! ¡Wolá! ¡Qué épico, chicos! Ok, ya podemos quitar la musiquita Y podemos enfiestar a quien nosotros queramos, chicos Con esa cabeza de DJ Ya ven que hay muchas personas tristes en este juego Por ejemplo, vamos a alegrar el día a la gente triste, chicos Vean, este amigo está triste Amigo Amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Te dejó la novia Oigan, allá anda el DJ Allá anda el DJ que se cayó en el fondo Vean esto, fíjense Este amigo está triste Y... ¡Eh! 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 Se pone feliz Porque le ponemos música ¡Muy bien! ¡Eh! ¿Cómo baila, Dylan? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila, Dylan? ¡Eh! 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 No le dura la felicidad tanto Oigan, chicos Aquí hay un elevador Que yo podría tomar por aquí Espero que funcione, la verdad Aquí está ¿Lenguetazo? ¡Ah! ¡Nos podemos subir! ¡No ocupo el lenguetazo! ¡Súbete! ¡Vétete! Ahí está, chicos Nos va a llevar al juego Yo espero, chicos Porque yo me quiero subir a la montaña rusa Chicos, este es el video de la cabra feliz De la cabra extrema ¡Uy! Aquí va a pasar Aquí va a pasar ¡Esperen! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene ya! ¡Ok! ¡Me subo! ¡Sube! ¡Eh! ¡Eh! ¡Amárrenme! ¡Amárrenme! ¡Eh! ¡No me amarran! Chicos, no me están amarrando Chicos, no me están amarrando ¡Agárrate! ¡De la lengua! ¡Ok! ¡Ya me agarré, chicos! ¡Vamos a dar un paseíto! ¡Ay, no! ¡Se me pasó a agarrar la cabra! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Caí horrible! ¡No puede ser, chicos! ¡Qué estafa! ¡Ya llegó la cabrita! ¡Ya llegó la cabrita! ¡Ahora sí, chicos! ¡Agarramos aquí! ¡Ya está! Chicos, este es... ¡No, no! ¡No puede ser! Este es mi último intento ya ¡Ay! ¡No, no puedo! ¡Ya me agarré! ¡A ver, chicos! Este es mi último intento Al final, me fui en medio Ya no le voy a mover a nadita ¡Espero! 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 ¡Oh! 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 Pues no es el paseo que yo esperaba Pero bueno ¡Ja, ja! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ahora sí no se soltó! ¡Ahora sí no se soltó, chicos! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow! Este es el juego más extremo del universo ¡Qué golpes! ¡Wow! ¡Lo terminamos! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta, cabrita! ¡Y ponemos musiquita! ¿Qué te parece? ¡R para la musiquita! ¡Eh! 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 ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí nos agarramos! ¡Ahí está la vuelta! ¡Uy! ¡Se murió! ¡Ja! ¡Qué pa... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué... ¡Wow! ¡Volví a sentar! ¡Me había vuelto a sentar! ¡Chicos! ¡Ya me voy a bajar! ¡Ya me voy a bajar! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Ya voy a quitar la música! ¡Ya! Y acá anda el DJ, chicos Poniendo su música Todo lo que da ¡Eh! 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 Amigo DJ Yo soy el único DJ Ven acá Te voy a llevar a otro lugar ¿Qué no ves que yo soy Una cabra muy famosa? La cabra loca Te vas a ir en este yate Y no vas a volver aquí Porque yo soy el DJ de esta ciudad ¡Vámonos! 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 Te voy a mandar en yate ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ay! ¡No! ¡El yate! ¡No! ¡No! ¡El yate! ¡Llévate el DJ! ¡No! ¡Chicos! ¡F en el chat! ¡F en el chat! ¡Ahí te vas! ¡Ahí agarras! ¡Ahí agarras el yate! ¡Si puedes DJ! Lo siento mucho Pero te tienes que ir Estos son mis territorios Ni modo Chicos No puede haber dos DJs Aquí en esta ciudad Así es que Bueno chicos Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Si saben algún otro truquito Algún otra cosa misteriosa De este juego De Goat Simulator Díganmelo aquí abajito en comentarios Muchísimas gracias chicos a todos Por su apoyo No olviden suscribirse Es súper fácil chicos Es gratis Aquí abajito tienen el botón Muy sencillo Suscribirse Mega importante Tampoco olviden activar la campanita de notificaciones Que les va a servir Para que no se pierdan de ninguno de los videos Muchísimas gracias chicos a todos Por su apoyo El apoyo que le dan a este canal Es increíble Y no tengo de verdad Como pagárselos No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy